Shalom hermanos, gusto en saludarlos en este día tan especial hoy que celebramos la Pascua pero no es cualquier Pascua, esta Pascua tiene algo muy en especial y 70 años hace que se volvió a reiniciar como nación el pueblo de Israel en Jerusalén entonces esta Pascua es el inicio de un nuevo mover de Dios a través de su pueblo pero que a la vez refleja algo profético muy grande en todos nosotros recordemos que la institución de la Pascua fue en base a la celebración que el Señor instituyó y la dio por orden a Moisés cuando aquel animalito fue sacrificado cuando llegaron todas las plagas a los egipcios para poder libertar al pueblo de Dios en Egipto y después vemos como el Señor Jesús celebrando la misma Pascua antes de ser el entregado dijo ahora hacer memoria de mí Moisés había dicho que hagamos memoria de todo aquello que pasó pero ahora tenemos un cordero sacrificado que no solamente es aquel que fue una figura establecida para nosotros el cual con la sangre pintada en aquellos dinteles los liberó de la plaga de la muerte este cordero el mismo Señor Jesús nos libra de la muerte eterna y nos da la oportunidad de redención de una nueva vida y una salvación para la eternidad entonces qué mejor que poder hacerlo que poder remembrarlo porque nosotros no celebramos este día como un gran acontecimiento es un día de remembranza de gran aflicción por aquel que muere por nosotros pero recordemos que al tercer día resucita es la gran celebración pero nosotros tenemos que recordar y hacer conciencia de esto porque así como en aquel entonces se levantó un Moisés liberando a mucha gente que estaba en esclavitud y por un año llegaron plagas a Egipto porque si muchos piensan que las plagas de Egipto fueron en 10 días como fueron 10 plagas no no señores las plagas en Egipto duraron un año fue un ciclo todo un ciclo anual lo que duró entonces cada año el Señor sigue levantando Moisés en muchos lugares para rescatar almas del sistema egipcio el sistema que esclaviza recordemos que los judíos cuando llegaron a Egipto ellos no llegaron esclavos estuvieron más de 400 años ahí pero no todos esos años fueron esclavos los primeros años fueron ellos unos invitados muy especiales porque José era un gobernante de Egipcio muy prestigiado y después poco a poco como fue siendo Egipto sometido por los asirios el gobernante asirio fue el que los indujo a la esclavitud entonces recordemos que el sistema egipcio es atractivo primero te seduce te da oportunidad pero cuando llega el momento en que es superado ya en maldad por los asirios es el momento en que viene la esclavitud y este sistema se puede comparar al sistema de hoy día que primero te invita a una copa a un poco de droga y después te esclaviza te esclaviza a diferentes áreas de pecado pero la importancia de celebrar de conmemorar esta fecha y me refiero nosotros no podemos ir a un templo en Jerusalén porque no lo hay ni muchos tenemos la posibilidad de viajar allá para dar nuestra ofrenda pero ascender a Jerusalén es una manera de acercarte a Dios y el pan sin levadura que se come es alimentarte de una palabra directa que no tenga leudo, que no sea inflada como puede ser directamente de la palabra entonces este día la conmemoración más fuerte la puedes reflejar en tu ofrenda porque la palabra dice que nadie se presentaría con las manos vacías y la manera en que realmente tú muestras el aprecio de algo o alguien es cuando tú lo demuestras obsequiando algo, algo valioso algo que te llegue a doler, algo que sea fuerte y que contribuya a su causa aquellos reyes supuestos magos no llegaron con las manos vacías oro, incienso y mirra, cosas que tienen su significado pero uno puede honrar a Dios con sus bienes de tal manera como haya sido bendecido porque el Señor no nada más esa orden la dio solamente al azar sino porque es una oportunidad de nosotros cruzar todo el año sin tener problemas con lo que Dios está haciendo con la demás gente les decía que cada año el Señor levanta a Moisés levanta a muchas personas para que salven a otros y todos aquellos son afligidos durante el año con diversas plagas que llegan pero cuando tú estás recordando con tu ofrenda, con tu corazón a este aquel que se levantó por ti, que murió por nosotros en aquella cruz y tú ofrendas para ampliar su ministerio, para seguir salvando gente automáticamente tú eres merecedor de una promesa que no habrá plaga de mortandad por lo tanto el apóstol Pablo a partir de 1 Corintios 10 comienza a hablar de la Pascua pero en el capítulo 11 ya yendo al versículo 29 dice porque él come y bebe indignamente juicio come y bebe para él, no discerniendo el cuerpo del Señor por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos mueren entonces alguna de la causa de que en el transcurso del año las personas se vean afectadas por movimientos que Dios mismo hace para liberar a las personas de sacudirlas de su sistema tú puedes ser librado en este año y comenzando estas fechas son las fechas donde el Señor nos inspira a tomar nuevos retos a conquistar nuevas tierras a nuevas batallas como lo hizo con José pero le dijo no sin antes primero circuncídate tu corazón aún tu carne pero después celebra la Pascua entonces esta celebración es algo muy importante anualmente sabemos que el sistema católico instituyó la cena del Señor como una hostia de reunión semanal el sistema cristiano lo hacen cada mes se reúnen pero la verdad es que esta celebración es una celebración anual y que tiene que ser en los tiempos de Dios y que cuando tú lo haces a la manera de Dios el Señor no es mentiroso el Señor cumple su promesa que bueno que lo recuerdes allá cuando haces tu cena o cuando algún pastor le se levanta y proclama eso pero hacerlo en la fecha que el Señor lo dijo y ofrendar a Dios como Él lo hizo es un tiempo para ofrendar en misioneros en evangelistas en casas de rescate en aquellos que se dedican a sacar almas del mundo sobre todo aquellos que están esclavizados los que están metidos en drogas en prostitución en alcoholismo esos ministerios es un tremendo momento para ofrendar en ellos así es de que te dejo con esta palabra Shalom y que este comienzo de un nuevo mover de Dios sea muy benéfico y lo puedas apreciar y discernir en el espíritu Shalom 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 Shalom